Te quiero que chasen Levanta pues ahí, que nosotros no podemos ver esta emoción esta noche Muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias a papá Dios de nuevo Es la voluntad tuya, mi hermano Tony, muchísimas gracias, siempre presente apoyándome Gracias a mi hermano Alberto Fernández, gracias a C.C., soy yo que no sé qué más decir Mandro de premio, muchísimas gracias, a la vacuna sigue todo de ustedes, freden Faltan más, faltan más